Como todos los días, el señor Andrés Huck, de 53 años, e Hilario Cahal, de 33, quienes son originarios de Tucurú, Alta Verapaz, pero residentes en Vía Nueva, salieron de su vivienda para ir a ganarse el pan de cada día. Pero cuando se dirigían a su trabajo y caminaban por el puente Naciones Unidas, ubicado en el kilómetro 21, ruta al Pacífico, encontraron la muerte. El piloto de un trailer que viajaba a excesiva velocidad no logró controlar el vehículo y dio vuelta. Don Andrés y Don Hilario quedaron abajo. Bomberos voluntarios y municipales departamentales movilizaron varias unidades y a su llegada trabajaron para extraer debajo del trailer los cuerpos. Uno de ellos, Hilario Cahal, aún con vida, fue rescatado, pero solo logró dar las gracias a los bomberos por la ayuda y dejó de respirar. Las dos personas fallecieron por aplastamiento debido a que quedaron debajo de este furgón que, según la información de un vecino que circulaba por este lugar también, el piloto venía conduciendo a excesiva velocidad, lo que ocasionó que al momento de agarrar la curva perdiera el control de este pesado vehículo, el furgón se la diera hacia su derecha y pues cayera prácticamente sobre estas dos personas que se encontraban en este punto. La persona que ha sido identificado ha sido identificado como Andrés Huck, originario de Santa Catarina Latinta, Altavera Paz. Una de las unidades de los bomberos voluntarios trasladó a dos personas heridas que viajaban en la cabina del trailer al Seguro Social. En el cual se trasladaron a dos tripulantes del camión por unidades de bomberos voluntarios de Matitlán hacia el Seguro Social de la misma localidad. Asimismo se efectuó el rescate de una persona atrapada que se encontraba debajo del furgón. El piloto del trailer se llama Luis Gilberto Mazariegos y fue detenido luego que fue atendido por los paramétricos.